He estado en una chica que conoció en un restaurante, ¿sí? Es cantante y se llama Paula. ¿Qué es esto que nos está pasando? Amor. A mi mamá le dicen la monarca de Morelia. Y sí, ya hace olor a su apodo, ¿eh? La mujer de mi vida será aquella que entienda que aquí nací y que aquí van a nacer nuestros hijos. Les presento a Paula, mi esposa. Prefiero dormir y abrazar a una serpiente antes que aceptarte como nuera. ¿Estás destrozando a mi familia? Te prohíbo que vuelvas a poner un pie en este lugar. ¡Lárgate! Tarde o temprano te va a aceptar porque te va a conocer y te va a amar. Yo daría mi vida por poder estar con la mujer que amo. ¿La mujer que amas? Ya te lo advertí. El joven Marco no es para ti. Fue lo que hizo que te decidieras a volver acá. ¿El amor? Si haces las cosas bien, vas a llegar a ser la siguiente monarca de Morelia. Yo sacrifiqué mucho por la familia, por cumplir con las normas que la sociedad impone. ¡Ya pija! Te convertí en mi vida en un maldito infiel, ¡dun carajo! Tienes que prometer que siempre vamos a estar por delante de todo y de todos. Te lo prometo.